El juez espera, se dio la salida, dispare rápidamente una cualquiera, se fue a la punta por un cuerpo afuera, Piacenza sale a presionar temprano a Cristal, avanza por la parte interior con la favorita la provocativa, después de por la parte de afuera avanza esta clarita Galia, cuando faltan mil metros para Piacenza que mantiene un cuerpo, una cualquiera está segundo en el tercero a Cristal, la provocativa está tiro de cañón en el quinto lugar, va quedando el ejemplar hasta clarita, cuando faltan los últimos 600 metros para la meta Piacenza, mantiene medio cuerpo en el segundo lugar, está una cualquiera, la provocativa está tercera a Cristal, sigue en la cuarta posición, en el quinto lugar está clarita, cuando faltan 500 metros, adelante una cualquiera Piacenza segundo, y la favorita, la provocativa, trata de mover por la parte de afuera, cuando entran en la recta final, una cualquiera va dominando la evento, por cuerpo y medio, afuera la provocativa, es su enemigo, en el tercero Piacenza, adelante está una cualquiera, la provocativa, o la parte de afuera, viene a buscar la tercero Piacenza, después a Cristal, adelante está una cualquiera, afuera, la provocativa la sigue buscando, adelante está una cualquiera, acercándose a la meta, una cualquiera, logró la victoria, sobre la provocativa, más atrás, llega Cristal con Piacenza, después llega, está clarita, en el último lugar, Galia. ¡Gracias!